Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Like amigos, mega rampito Bueno, yo ya, ya ya, chico No sé, no sé, le resultará gracioso al suscriptor estrujarme contra el suelo Amigos, yo ya no sé, o sea, mega rampa creada por el amigo panda, mirad la mega rampa, o sea, que cajones Yo ya no sé, eh, ni qué forma tienen las mega rampas, de verdad, te lo digo Yo lo único que sé es que o bajamos rápido, a ver, hemos empezado mal, hemos empezado mal, se admite, hemos empezado mal Nivel de batería abajo, ah, mira, como se me queda el mando sin batería en medio de la mega rampa Vale, no sé qué haría, la verdad, pero cosas bonitas, ya te digo yo, que no haría Vale, vale, no se me ha pillado, no se me ha quedado y clava el coche, chicos Es hablar, de verdad, es hablar, chicos Y aparece Vale, al menos, al menos, al menos no he explotado A ver, chicos Vale, os comento, ¿vale? Eh, la mega rampa posiblemente sea lo peor que he visto en mi vida en cuanto a que me toque los huevos La mega rampa está guapa, obviamente, pero me está tocando tanto los huevos que Vale, vale Venga, vamos, vale, no hay ningún tipo de problema, bro Seguro que, seguro, seguro que remonta Mira, ahí delante va el primero No creo que se lo pase, ¿verdad? No creo que tenga la súper buena suerte De pasárselo ya con el camioncito, ¿verdad? Va perfecto, tío Es que va revoleado, pero va perfecto Mira, mira, va por todo el medio, tío, de verdad Increíble Te lo juro, ¿eh? Nada, como yo me muera Va, chicos Vale, a ver, no hay ningún tipo de problema, amigos Importantísimo Pillar el punto de control del camión En plan, pillar el siguiente punto haciendo el buen truquele Chicos, la mega rampa es muy complicada Vale, el primero va por ahí, nada Ese se lo pasa ya, ¿eh? Ese se lo pasa ya con el camion Verá tú, nosotros A ver, hay, hay Freno Vale, vale, vale Podemos hacer el truquele Podemos hacer el truquele Podemos hacer un buen truquele Porque está el freno Pero el punto de control está justito, justito Al empezar la mega rampa Entonces vamos a poder hacer un buen truquele, amigos Y además que lo tenemos que hacer obligatoriamente Así que vamos a intentar hacerlo bien Por favor Ha sido un gran truquele Ha 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 Me ha encantado el truquele Ha Catorceavo, chicos O sea Creo que hacía mucho tiempo Que no íbamos tan mal En una mega rampa O sea Hacía tela de tiempo A ver Realmente acabamos de empezar Cuatro puntos La mega rampa es larga con huevos Por lo tanto Si le metemos caña Yo creo Y pienso Esto no lo remontamos nosotros Esto no lo remontamos nosotros Ni 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 Al menos Aquí Estamos bajando medianamente Bien Me gustaría saber Cuanto tiempo estoy el primero Es algo que me gustaría saber Vale Realmente estoy un minuto cuarenta y uno Tampoco tanto O sea Entiendo que el primero Vale Viene por aquí el primero Vale Vale Saca ello Saca ello Saca ello Saca ello Vale Vale Toca Rocket Bolt Pero espérate No No toca No toca Rocket Bolt Creo yo O si toca Rocket Bolt Si chicos Creo que toca Rocket Bolt ¿Volti qué? Creo que toca Rocket Bolt Os lo digo muy en serio Si Si Rocket Bolt Si Vale No toca Rocket Bolt Pero Hemos hecho un truquele perfecto Creo que podemos llegar a remontar Ah tío Es asqueroso Te lo juro Es asqueroso chicos De verdad Muy perfecto tío Muy perfecto Muy perfecto De verdad Un truquele fantástico Para ir súper rápido Y bajar súper rápido Nada Se me buguea tío ¿Por qué? Pues por toda la cara Pues por toda la cara No hay más Se me buguea por toda la cara Chicos Es que así no se puede Es que así Es que que os digo tío Así no puedo yo tío Así no puedo Así no puedo ser yo feliz tío Así yo no soy Chicos Yo iba a flama Yo iba a flama Y todos Todos lo hemos visto Realmente O sea Yo no estoy mintiendo En ningún momento Yo iba a flama Yo estaba bajando Todo pastillas Súper bien Y de repente Aquí se me buguea Por toda la cara tío Porque sí No hay más explicación Pues hermano ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo hacer más nada Si esto se me buguea Cada dos por tres Porque sí Pues tío No sé Esto ahora no se me buguea ¿Por qué? ¿Ah? Nadie lo sabe Nadie lo entiende Pero ahora sí se me buguea ¿Por qué? Ah Tampoco lo sabe nadie Da un poco de asco chicos A ver Que claro Claro es que hemos visto Antes al primero Con el RocketBall O sea Nos lleva una distancia Nos lleva una distancia Que pocas cosas He visto yo más largo Bueno sí Hoy he visto una película Tío Atento eh Hoy he visto una película Chicos De un asteroide Que iba a chocarse Con la tierra ¿Sabéis cuánto medía el asteroide? 14 kilómetros 14 kilómetros ¿Sabéis lo que son 14 kilómetros De asteroide tío? O sea hermano Un campo Un campo de fútbol Mide 90 metros Tío O sea son 100 Unos Yo que sé Unos 100 170 180 Campos de fútbol Uno puesto detrás de otro Ese es el largo tío O sea es brutal Pensar que esas piedras Están por ahí volando Y nosotros aquí en medio ¿Sabes? Nosotros aquí en medio De la galaxia ¿Sabes? En plan tranquilito Y pensar que hay piedras De esas dimensiones Por ahí volando Estamos locos Chicos Yo cualquier día Vale Buenísimo Buenísimo A ver la bajada esta Lo bueno que tiene Es que lo vamos a hacer del tirón Espero ¿Vale? Está bajada del tirón Chicos Aquí no se nos va a liar Obviamente Perdón chicos No me acordaba que soy Danny Repp Y soy la persona Con más mala suerte Del mundo Perdón Es que no se me No me lo puedo creer No me lo estoy creyendo Es una broma esto ¿no? Yo creo que es una broma Yo creo que es una bromilla Ah vale vale Era una bromilla Ya decía yo tío Es que digo hermano Me está pareciendo Esto una bromilla Efectivamente Me está encantando La mega rampa Me está Que guay Que bien me lo estoy pasando Que guay Quiero jugar Por siempre Mega rampa Me lo paso súper bien Me lo paso súper bien Chicos Que guay Está la mega Está muy guay Está muy chula Que chula Está la mega rampa Chicos De verdad Es espectacular No sé como algo Me puede gustar tanto A ver si se termina A ver si se El primero A dos minutos Treinta y siete segundos El primero Podría ahora mismo Tener un hijo Que su mujer Pasara Pasara todo el tiempo De fecundación Y tal Y naciera el hijo Y yo todavía no habría Terminado la carrera Y él ya la habría terminado ¿Sabes? ¿Sabes? En plan Puede pasar ahora mismo aquí Una eternidad Antes de que yo pilla el primero Pero no pierdo la esperanza A ver realmente Dos minutos treinta y siete Si hacemos Si hacemos increíbles bajadas A partir de ahora ¿Sabes? Y pero si no hay freno No hay freno Chicos No hay freno No hay freno Hermano Si antes Hermano Yo estoy flipando ahora mismo Te lo juro Yo creo que me estoy quedando loco Te lo juro Chicos Ante a mí me ha frenado algo ¿Verdad? Vale No sé Creo que me estoy volviendo loco Juraría Bro Por favor Juraría Yo me lo voy a tomar bien Chicos O sea Yo me lo voy a tomar bien No todas No todas las mega rampas Van a salir como nosotros esperamos Obviamente ¿Sabes? En plan Hay que tomárselo bien chicos Salga bien o salga mal ¿Ha terminado ya o...? Ah vale Que si quiere seguir No vale Vale Cuando termine me avisa ¿Eh? Cuando termine me avisa ¿Ya ha terminado? ¿Ha terminado ya? Ha terminado Ah vale Ha terminado Vale vale Perfecto Ha terminado ya Ha terminado ya Chicos Vale Pues lo que os comentaba Es que a veces que mi coche se pone un poco tontorrón Y le gusta llamar la atención ¿Sabes? Que chicos No pasa nada Décima posición Esto pasaba en las mega rampas de antes O sea En las mega rampas de antes Se te quedaba pillado el coche así por toda la cara Es que de verdad Juraría que antes Hacías eso todo el tiempo Mira así Pin Todo el tiempo así Todo el tiempo deslizándote por la mega rampa Y no te quedabas pillado tío O sea No sé No sé si es cara No sé No sé No sé No sé No sé por qué ahora te quedas pillado siempre Te lo juro Madre mía De verdad Vamos 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 A ver Queda muchísima mega rampa Queda la mitad aún ¿Sabes? En plan Yo no pierdo la esperanza Sinceramente Creo que aún A lo mejor una primera posición Va a ser un poco complicado Pero quizá Una Y yo tengo frío Quizá una Tercera posición No sea tan complicado Como parece ¿No? Si empezamos a hacer buenos truqueles Buenas bajadas En fin Lo que pasa es que yo creo que el primero El primero ya me lleva ¿Sabes? Ya me ha sacado Me ha sacado tropecientos mil millones de De puntos de control Y yo pues juraría que había frenos Te lo juro De verdad Me diré Pero si no has cogido un freno en toda la carrera Pues te juro Te juro Que yo juraría Que he pillado varios frenos además Vale Creo que el salto es perfecto Sí, sí El salto es bacano El problema es que se me va a clavar el coche Como de costumbre Vale, no Esta no se me clava 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 Nada, nada Es que hay que saltar muy recto Tío Mira, aquí sinceramente Me ha venido bien Que se clavara La verdad Ya que estamos Eh, octava posición Estava posición Poquísima broma Poquísima broma Chicos que comienza la remontada Ok Ok Tío Plan No me voy a rayar Chicos Yo no me voy a rayar Más Plan Ok Yo simplemente voy a decir Ok Cada vez que el coche haga algo raro Como eso acaba de pasar Y ya está Tío Porque si no al final me voy a quedar loco Uf Vale Bien, bien, bien Girado Por favor Solamente Pido Bien, bien, bien Muy bien Muy bien Bajar con este coche Ojito, eh Era complicado, la verdad Ostras, hermano Tengo el coche Lo tengo como una boca Cuando te pones así en plan Tú O sea, en plan ¿Qué me estás contando? Pues este coche guado, tío En plan ¿Qué me estás contando, tío? Ay 19 puntos de 33 El primero a 3 minutos 19 Ja, ja, ja Mira, aquí tenemos al segundo, tío Ahí tenemos al segundo Espérate No lo veo, loco Bueno, es un avión que va por aquí delante de mí Pero es que no lo veo Fíjate, ese es el Ah, mira, estoy delante Hay uno que está por aquí Que es el segundo Este es este de aquí al lado Este es el segundo, ¿sabes? O sea, habrá bajado ya dos veces Más que yo Es que no lo sé Me tiene que llevar a una distancia este hombre Que tiene que dar miedo, tío Al rico truquele Perfecto Uh, el coche tuneado de la ruletita Amigos, esto no tiene que dar suerte Este es el coche de la suerte Me toca la ruleta, hermano No Eso es, hombre Menos mal No se me ha pillado Qué bueno Por favor Eso es Sigue, sigue, sigue Sigue Vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa No, primo Va, bro Vale Me han pillado un poco de rebufo, chicos Tío, de verdad Sorry Sorry ¿Qué le hago, tío? O sea, el coche Lo habéis visto Ha rebotado para el lado O sea, ha rebotado Y se ha ido para la muerte Y yo, ¿qué le pasa a este coche? No sé qué, ha nada pillado Tío, qué bueno En fin, amigos Espero que estéis Espero que estéis teniendo Que estéis teniendo todos un buen día Bro, no me toques él Al otro ahora Y al otro B Eso es Y ahora Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda rápidamente Eso es Vale, octava posición Yo de verdad Me encantaría quedar tercero Yo con una tercera posición Para mí sería como ganar la carrera Te lo juro Bro, no me toques el huevo Vale, vale, vale Vale, se han reventado unos cuantos Además Tres Se han reventado Ah, vale Que es un... Vale, ya lo han pillado todo Vale, hay un punto El siguiente punto de control Con el avión es troll Hay un rascacero Y tienes que esquivarlo Creo yo Yo ya lo iba a esquivar ahora Pero claro, se me ha olvidado De que yo voy súper por atrás Y todavía no me toque Ese punto de control, ¿sabes? Chicos, de verdad Posiblemente una de mis peores Mega rampas, ¿eh? En plan, a ver La mega rampa chabue Me refiero, pero Lo que digo de mis peores En plan, fatal, lamentable O sea, estoy jugando lamentable Pero nunca pierdo la esperanza ¿Habéis fijado? Puedo ir fatal Pero nunca pierdo la esperanza, tío Yo nunca pierdo la esperanza, amigos Lo importante es la vida, tío No pierdo la esperanza Vale, chicos Muy importante, hermano Una motito Bonito Pillamos el punto de control De la moto Pillamos el punto de control De la Pillamos el punto de control De la moto Volamos Mira Creo que he tenido Tan mala suerte Quiero llorar Oh, no Quiero llorar En esta carrera Quiero llorar Chicos, de verdad Quiero llorar Quiero llorar un poco Sinceramente Quiero llorar O sea, sinceramente O sea, de verdad O sea Vosotros pensé que no Pero yo quiero llorar ahora mismo Yo sinceramente quiero llorar Es que no voy a volar No voy a volar No vaya a ser que me coma una gaviota, tío Yo ya no me fío Espérate que Tío, hermano Que era broma, loco Que era broma Solamente quería impulsarme un poco Con el suel Vuela, hijo Vuela, 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 vuela Vuela, vuela Vuela, vuela Vuelas, vuelas Eso es Si pillo el primero Si pillo el primero De verdad Sería un milagro ¿Te imaginas que se quedan todos? A ver, no estoy en directo Nadie me escucha Pero Te lo compro Vale No sé cómo no me he matado Pero bueno Lo hemos hecho bien Eh, a ver Chicos ¿Te imaginas Que me esperan todos en la meta Y me dejan ganar? Que no va a pasar Porque no estoy en directo Y no me están escuchando Pero sería bacano Voy a intentar conectarme mentalmente Con todos los que van por delante mía Para intentar Que me dejen ganar Creo que me he conectado con ellos Creo que me van a dejar ganar, chicos Sí, creo que lo he conseguido Creo que he conseguido la conexión mental Y les he comunicado que quiero En plan lo de Era lo de Quiero que me dejen ganar ¿Sabes? Es una Es un modo de hablar De Indonesia Por ahí Que sirve mucho Para las comunicaciones Espirituales Y creo que no va a haber Ningún tipo de problema En cuanto a la victoria, chicos No os preocupéis Yo ya Mira, yo ya Hermano La vida es bonita, tío Hay que disfrutar de la vida, chicos No voy a dejar que una mega rampa Me amargue, ¿sabes? No voy a dejar que una mega rampa Me amargue, primo La vida es bonita, hermano A mí una mega rampa No me va a amargar Así de claro te lo digo No me va a amargar, tío Ya está Bien Vamos, campeón Venga, tú puedes, campeón Voy a pensar Voy a pensar En En negativo Aquí me la pego ya Aquí ya me la pego Aquí ya me la pego Nada En esa ya me la pego clavado, chicos Aquí ya me la pego clavadísimo Nada, ya me estoy dando la vuelta Ya, ya me voy Ya me voy a Ya está, chicos Ya está, ya está Aquí ya me la pego clavado Me exploto Aquí ya exploto Aquí ya exploto Ahora, ahora Ya, ya, ya exploto Ya exploto, chicos Voy a perder, voy a perder Aquí me caigo Aquí me caigo Aquí me caigo Aquí me caigo Es broma, ¿eh? Es broma, es broma No me quiero Aquí me caigo, aquí me caigo Aquí me caigo Oye, pues no ha ido nada mal No ha ido Es como la psicología inversa, ¿sabes? O sea, hay que saber jugar con el karma Las fuerzas espirituales Las fuerzas positivas Las fuerzas negativas Creo que Creo que tengo el control ahora mismo Oye, ¿cómo puedo ir a 3 minutos del primero Y a 5 minutos del segundo? Me acaba de explotar la cabeza un poco, la verdad Vale, séptima posición Es que, fijaos, eh Para lo mal que vamos Y vamos séptimo Imagínate el pobre que vaya último Se tiene que haber caído El triple de veces Que nos acaba de terminar el primero Vaya Vaya, chicos Vaya por Dios Vaya por Dios Nah, pero vamos a Chicos De verdad Hay que pensar Al menos en la vida en general Hay que pensar positivo siempre Pero en GTA, tío Nah, me mato, me mato Aquí ya me mato, chicos Aquí me mato ya Aquí ya la voy a caer Y voy a explotar seguro Mira, hago así Y ahora reboto y exploto Y ahora caigo aquí Y ya, ya El siguiente reboto ya exploto Ya, ya voy a explotar Ya exploto, ya exploto, ya exploto, chicos Ya voy a explotar, ya explotar Ya está, ya está Ya está, aquí me caigo aquí Ya aquí me caí Ya aquí me exploté Exploté, exploté Ya aquí 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 exploté Chicos, ya está Ya está, ya está, aquí ya Venga, hasta luego Y aquí es cuando ya exploto y me caigo Ya está, ahora vamos a flotar Ahora vamos a flotar, ahora me caigo Ya me caí, ya me caí Es que abusar Tampoco hay que abusar mucho, chicos De la psicología esta inversa Porque al final se termina cumpliendo lo que estás diciendo Mira, chicos, yo iba a terminar la carrera Voy intentando no quedar en F Y ya está, hermano, y ya está Es que esta mega rampa, tío Ahora es el momento de echarle la culpa a la mega rampa Ya voy, eh Chicos, de verdad, a mí las mega rampas se me dan bien Pero es que esta mega rampa, justamente Muchas rampas, mucho suelo por los lados Unas cosas muy raras Estas mega rampas no me concentro muy bien A mí estas mega rampas no me terminan de... Que está muy guay, eh Está muy guay, panda, de verdad Muy guapa la mega rampa Pero esta mega rampa a mí Es culpa de la mega rampa, chicos Es culpa de la mega rampa la haber perdido Soy un desgraciado Soy un desgraciado Soy un desgraciado Lulón Respeto, 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 respeto Respeto entre, entre, entre Vale, vale, vale Yo lo quiero de verdad A ver Vale Puedo quedar en F Puedo quedar en F Chicos, yo no prometo presión ni miedo Pero puedo quedar en F Solamente digo Ay, Dios mío Acabo de acabar el quinto Ay, Dios mío No me lo puedo creer, chicos Chicos, espérate que se va a venir Espérate que se va a venir Sí, sí, espérate 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 que creo que nos estéis dando cuenta de algo Ah, espérate Se acabó ya la carrera aquí, creo Descansa en paz Descansa en paz Ese suscriptor Espérate Sí, sí, descansa en paz Vale El siguiente Si acaba NF Pero no acaba Así que guay No tengo ni idea Vale, creo que tengo que bajar Por última vez Sí, tengo que bajar Vale Está bajando el primero Está bajando el primero Está bajando El que está por delante de mí Está bajando, chicos Vale, espérate Espérate que puedo quedar en F Espérate No 27 segundos para NF No me lo puedo creer Loco, 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 no 17 segundos 15 segundos 14 13 No No ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Daniel? ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Daniel? ¿Dónde te sentaste, Daniel? ¿Dónde te sentaste? ¿Es la primera mega rampa de la historia que quedó en EF, ti? Creo que sí, ¿verdad? ¿Dónde me senté, chicos? Bueno, hermanos Espero que os haya encantado El vídeo Dejar muchos likes Suscribiros al canal activando la campanita Código Danirrep Hola No, no, Danirrep Es que ya me lío de tantos códigos que he tenido Me han bloqueado Código Danirrep 123 Que es mi código que tengo ahora mismo activo Que es el que funciona En la tienda de Fortnite Rocket League Todos los juegos de la tienda de Epic Games Un besito Y nos vemos en el próximo vídeo, amigos Adiós, adiós Es que quito la cámara y quito todo Yo me voy a ver Es broma, chicos Siempre felicidad Adiós, adiós Adiós, adiós